¡Suscríbete al canal! Que manchaban la pared Che, una p*** esta pintura O yo soy muy malo pintando Veo esto y me quiero cortar las pelotas Estaba apoyada la cinta ahí Estaba apoyado el trapo ahí Pero me acordé que trabajo en un lugar Pruebo acá Sí, claro que está hermoso, mirá Te lo digo con gesto displicente Y casi, casi con cara de superado Pero no, 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 no No fue nada fácil Bueno, paciencia con esto Porque es una prueba piloto Hice una encuesta hace algún tiempo Probablemente lo recuerden Que pregunté si les interesaría Encontrar contenido que no sea Directamente relacionado a autos Indirectamente está relacionado Porque es de alguna manera la cocina De donde sale todo lo que Los que me están viendo Por supuesto lo consumen Y como de alguna manera esto es la cocina Tampoco está tan alejado De los videos que ustedes ven Probablemente, bueno Al menos de mi canal, ¿no? Porque todo lo que normalmente ven Sale de algo muy parecido a esto Que anteriormente era el otro estudio Que ahora es este Probablemente algunos lo sepan Yo antes tenía en una de las habitaciones Armado con una sábana color azul Si, era una de mis sábanas Color azul El croma Como no tenía nada verde Era azul Lo cual me trajo algunos problemitas Cuando estaba con una remera O una chomba azul Desaparecía En algunos videos Hay algunos chistes al respecto Pero la realidad es que yo grabé Casi una hora veinte de video Muy bueno salió Para luego ver que cuando ponía Para hacerle el croma Desaparecía Y quedaba como las manos mágicas Bonitos burros Que de chantazón Decía entonces Tenía en una de las habitaciones Montado de esta manera Para poder hacer Bueno, los videos Como ya los vieron Y se me ocurrió en algún momento Terminar de limpiar el sótano Que es donde estoy ahora Y adecuarlo Para que sea este El estudio En donde grabo los videos Probablemente muchos no lo sepan Pero Esta escalera Es la salida a la baticueva ¿Ustedes saben lo que significa eso? No, no, no Al sótano Que bueno Obviamente tengo que sacar Toda esta ropa Tengo que poner otro tubo acá Reemplazarlo por uno Esta ropa que ya no se usa, un montón de cosas que no van. Acá es donde voy a hacer de nuevo el estudio en lugar de usar una de las piezas de arriba. Es un poco más grande, tengo más facilidad para algunas cosas y además también poder disponer de la habitación que anteriormente había quedado confinada únicamente a este uso. Entonces me pareció bastante brillante como idea. Pero claro, en el medio tuve que hacer bastantes cosas. Una de ellas fue volver a adecuar como habitación a la habitación. Para eso fue sacar la tela que se usaba como croma, reparar el placar. Detrás de ese croma, de esa sábana, había un placar que de no usarse de ese lado y todo se salieron los fondos, bueno, hubo que volver a clavarlo. Por suerte para volver a armar los fondos de los placares sencillamente utilicé la engrampadora a batería multi-energy de gama que justo se me quedó pegada en la mano y la usé. Y genial. Porque me queda más cómodo, es mejor. Bueno. Todas cosas a favor. Todavía tengo que ver si va a ser como por acá. O aquel rincón. Este rincón. O aquel. O tal vez por acá de frente, no lo sé. La acústica no es la mejor, pero con un poquito de paneles y un par de boludeces se resuelve bastante fácil. Probablemente pinte de verde directamente. Y ya con eso. Bueno, esto básicamente es mi pieza. Así que ahora voy a limpiar un poquitito acá. Voy a preparar todo. Voy a medir. Y voy a ver cómo voy a hacer esto. Y comienza el desarme del viejo estudio. Chau, croma. Hola, placard. Seis hojas y media después. Decime que llegué antes del cierre. Y se gama, mirá. Creo que viene el lugar correcto. No se pierdan lo último que hay en cómo ganar plata fácil. Con la compra de criptomonedas. Es excelente. Mirá lo fácil que es. Te descargas esta aplicación que se llama Bimongo. E inmediatamente te dan un crédito por 4.000 euros. Con eso, vos podés inmediatamente comenzar a apostar a si esta moneda va a subir, o va a bajar, o va a abrir la puerta para ir a jugar. Y en función de cómo vas acertando o no, perdés absolutamente todo lo que te queda, la casa, en una estafa piramidal, en la que no hay manera de salir. Es excelente. Y acá es donde la clavadora a batería es tan linda. Cero esfuerzo, ínfimo ruido, si lo comparamos con martillos en los clavos. Hermoso. Unos minutos más tarde. Sí, ok. Tengo que darle un poquitito de cariño porque tanto tiempo en usarlo hay un poco de humedad. Así que, valiéndonos de una espátula y una aspiradora, vamos a hacerlo como podamos. Estamos en montacargas. La co***. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno mesita, anda acostumbrándote acá, ahora bajo los micros, vos trípode también, anda acostumbrándote. Supongo que la próxima vez que me vean acá, esto va a estar verde o no se va a ver. Bueno, vale. Y una vez reconvertida en habitación la habitación, me quedé sin estudio. Y tenía que preparar este lugar. Como en este caso, dejarlo dedicado a esto no me cambia en nada, no me afecta en lo más mínimo. Decidí, en lugar de usar cosas postizas, directamente pintar la pared. Y acá vinieron algunos problemitas. Le pregunté al gran Kevin, que a los que siguen mis videos lo deben tener un poquito presente, ¿qué pintura había usado? ¿Por qué la había hecho un par de cromas? Me recomendó una pintura, qué sé yo, fui a buscarla. Che, una p*** de esta pintura. O yo soy muy malo pintando. No, 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 no me lo banco. No, 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 porque no es así. Ya sé lo que están pensando. Me tomé el trabajo de leer, las instrucciones. Recomendaban la aplicación de fijador, dos manos, una o dos manos, separadas ocho horas entre sí. De hecho, rasqueté, pasé fijador, enduí, cuando secó después de ocho horas, volví a pasar fijador, dejé secar ocho horas, y ahí recién le di la primera mano, que están viendo cómo no se pinta. Diluí la pintura tal cual lo indicaba. Compré el mejor rodillo antigota, el mejor pincel que conseguí. Fortuna gasté en esas porquerías que manchaban la pared. Y yo les puedo entender, como dice en el video, que algo de humedad podría llegar a haber. Pero del otro lado de la pared está impecable. Seguramente lo que me estaba afectando acá era algo que está presente en el material de la pared. Pero no iba a pelar hasta llegar al ladrillo y después volver a... No, 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 ni en pedo. Así que estaba desahuciado. Yo hice todo lo que decía en las instrucciones de aplicación. De hecho, lo rebajaba como me decía y se pintaba menos. Lo pasaba puro y más o menos pintaba mejor, que también se puede aplicar puro. Pero esta pintura dice que permite un poco de dilución o se puede aplicar pura. La batí una hora para que no quede... Hice todo lo que dice... Bueno. Ahora cuando seca todo esto, voy a pasar enduido. Vamos a ver. Para que se vea. En estos desniveles. No, es gran cosa, pero... Va a afectar. Acá este se va a dar menos, pero existe. Ahí hay que pasar enduido. Acá prácticamente no hay que pasar nada. Se lija un poquitito a lo sumo y se vuelve a pasar fijador. Pero casi que está. Pero... Acá sería apenitas importante y acá sería crítico pasar enduido. Pero esto no va a salir porque para mí el cuadro va a ser... Desde acá... Hasta ahí. Entonces... Me sobra. A mí me sobra plata, ni el guaraniem... Igual lo voy a hacer todo. Un poco más. ¡Suscríbete al canal! Sí, sí, perdí un video de más o menos 30 minutos que para ustedes eran 6, 7 quizás errores cuando uno aprieta de LED, lo borré y lo borré con Shift, o sea, irrecuperable Sí, sí, ya sé que con el software, no, no se preocupen comprendo eso, no tenía ganas de destinarle 5 minutos más a algo que era sencillamente la aplicación de otra mano de fijador, nada más Esto es para que no duden que mezcle la pintura, hay no menos de 10 minutos revolviendo, sí, está todo acelerado pero son 10 minutos Acá quería hacer los bordes a pincel, para marcarlos y luego rellenar con el rodillo Y me estoy yendo a buscar otro pincel creyendo que tal vez este pincel que usé era el problema Spoiler, no era Y acá pruebo diluyendo un poco más con agua a ver si hace algo mejor y la verdad que un poquito mejor anduvo pero tampoco la panacea Y ahora entra el rodillo pero solo entra para darme aún más decepción Ya a esta altura creo que es la peor decisión del mundo la que tomé No cubre nada le cuesta mucho Muchos podrán decir que soy un paro pintando que lo tomo no es algo que me guste mucho pero tranquilamente lo resolvería con un papel ¡Gracias! 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 Voy a putear a Kevin, bañarme y seguir mañana. Un reloco este. Voy a ponerlo acá para que se ve. ¡Gracias! Bastante como el objeto de la guerra muy desparejo y eso que tiene fijador en toda la superficie. Dos manos de fijador. Me quiero matar. Bueno, seguimos mañana. Dos capas de fijador le puse antes, le pasé endubido. Yo entiendo que la pared pueda tener un poquito de humedad, a lo mejor. Me imagino. Igual la pintura antes estaba. Y... Es terrible. Hay lugares donde parece que es blanco todavía. Dos manos tiene. Y lugares donde queda todo como manchada. Y... Mañana... Oye, espero que sé que mañana le daré la tercera mano. En ese pedacito está con la primera mano. Mirá. La primera mano... Pero... Ni lo tiñe. Está casi blanco, mirá. Veo esto y me quiero cortar las pelotas. Pero me acordé que trabajo en un lugar... Que hace este tipo de cosas, eh. Así que... A ver qué onda con esto. Y seguro que ahora todos los aviondos me van a decir lo que pasó y bla, bla, bla. Bueno, no importa. Después de la segunda mano me acordé que también pasan muy seguido por delante de mis ojos unos equipos de pintar que además son a batería. Y ahí dije... Pero claro, hombre. Si vos tenés esto al alcance de tu mano. Y a que no saben qué. Compré rodillos, todo al p***, teniendo la posibilidad de usar uno de los mejores segmentos que hay, que es... Me olvide el palito para revolver. With the palito I can revolver. Lo que hay que hacer muy rápido con esto es la limpieza posterior. ¡Qué genial! La superioridad. Bueno... Claramente... No vendemos basura, eh. Bueno, y necesito ver que hay la masinata. como esto. La importancia de esto es que apenas termino de pintar, el látex se tiene que lavar, pero inmediatamente, o sea, apenas termino de gatillar. Acá porque estoy recargando la pistola, pero si no, tendría que ser inmediato. Si yo ahora corto, ya tendría que estar lavándolo. Pero ahora pienso seguir. Bastante mejor. Sigo teniendo burbujas en la pared. Ya mismo apague. Ya tengo que ir así como estoy. Ya mismo. A la palestra. A todos les recuerdo que es muy importante leer los manuales de las herramientas, de los productos que uno usa, porque a veces en la vorágine se olvida ciertas cosas. Y por ejemplo, ¿quién les habla en ese momento con el acelere que tenía cuando sencillamente quería probar a ver qué tal pintaba el sistema HVLP, el equipo de pintar a batería? Reitero, iba a ser sencillamente una prueba en un pequeño lugar. Terminé pintando absolutamente todo sin colocarme máscara y obviamente la pintura va a todos lados. A todos lados. Sí. Incluida mi nariz, ni me imagino como tendré los pulmones. Seguramente toseré durante días color verde. Así que presten atención. Atención, atención. Presta atención, presta atención. A las advertencias de seguridad en todos los manuales para no hacer la estupidez que hice yo, que si bien fue solamente una mano, probablemente no sería lo que un médico recomiende. Prueba acá. Hey, ¿hablas inglés? Can you understand what I'm saying? And if you can, can you answer me? Mi nombre es Carl Tuberder y puedo enseñarte inglés en 47 segundos con mi método. Hablo 43 idiomas. Apúntate aquí abajo en descripción. Es gratis. Después tendrás que pagar. Ah, tendría que estar sentado. Porque así es obvio que va a desaparecer esto, pero tendrá que estar sentado. Wait. Así que molerpa, te paso la pelota. Vamos al taller. Mejor acá. Falta que sé que todavía está mano de pintura para darle la otra. Espero que quede un poco mejor, pero mientras te cuento. Como para cada acción existe una reacción. Cuando apretamos el embrague, sin importar si es hidráulico, a varilla, con balancín o bien por cable, empujamos una crapodina que a su vez empuja el centro del diafragma o bien el acople donde van los resortes. Si es un diafragma muy viejo, como un gordinio similar. Y esto por un mecanismo de pivot. Qué tan buenos son descubriendo formas. Cuando yo era pendex, íbamos en el auto con mis abuelos y jugábamos con mi hermana. Mirá esa nube de allá tiene forma de, no sé, de Simba. Mirá esa nube de allá tiene forma de dromedario. Mirá. Y así vamos descubriendo formas en las nubes, en las manchas en la pared, etcétera. Y obviamente, bueno, quienes hayan visto alguna que otra historia en Instagram, alguna vez he subido una foto de una nube preguntando qué encontraban y aparecieron un montón de cosas. Fue muy divertido. Y yo apenas terminé, vi acá el sombrero de Speedy González. Díganme si no es. Y no tomé una gota de alcohol, absolutamente nada. ¿Y ustedes qué ven? Les dejo una foto. Si encuentran algo, suban la historia a Instagram y me etiquetan. ¡Ja! Claro, es un muy buen momento para recordarles que tengo Instagram, que tengo X o Twitter y que tengo Facebook. Y me pueden escribir en cualquiera de ellas, taggeándome con la forma que encontraron, la figura que encontraron acá atrás en esa foto que les dejé. Y por supuesto que me pueden seguir en todas esas redes donde hacemos juegos, sorteos. ¡Alegría! ¡Sorteos! ¡Cortala! ¡Bueno! No, mentira, no hago nada de eso. Pero me siento re bien si me siguen, así que si lo quieren hacer, como no les sale absolutamente nada, yo les pido que lo hagan. Después, quedan ustedes. Vida de fin de semana todos los días, ¿es posible? Sí, es posible. A mí me costó seis meses encontrar cómo es posible. Y ahora que lo sé, yo me pregunto, ¿no te da vergüenza tener uno de estos, y no me refiero a un iShop específicamente, sino a un teléfono, y no estar haciendo mil, mil quinientos, quince mil bitcoins por minuto? En algún lugar de toda esta pantalla hay un link. Clique ahí y te va a llevar para que veas una clase completa de todo lo que tenés que hacer para que la mayor cantidad de dinero que puedas generar, venga directamente a mi bolsillo. Después, no digas que no te avisé. ¿Quién está hablando? Viene ahí, ahí. Como ahí debería ser. Más o menos. Para mí es esta. Más o menos la posición. Bien. Si yo tuve que sacar la mesa, por ejemplo, para mí esta es una posición correcta. Voy a hacer así, voy a mover para acá, para allá, para acá, para allá. Tengo solo el tubo y tengo la luz aquella. Voy a ponerla de acá. A ver. Bueno, voy a ir. Por ahí me encandila mucho al frente. La idea es que no haya tantas sombras acá atrás. Acá voy a tener sombra. Para mí el lugar es acá arriba. Si voy a tener esa luz, voy a poner otra más acá. Bueno, hasta acá la prueba piloto. De algo que todavía no sé ni cómo lo voy a titular. Probablemente armado el estudio nuevo, o me mudé, o no sé, algo parecido. O recupero una sábana, podría ser. Ese es un muy buen título. Recupero una sábana. Les recuerdo, como decía al inicio del video, que yo hice una encuesta, tanto en Instagram como en YouTube, preguntando si verían algo que no fuese, como decía, relacionado directamente a los autos. Con la intención de hablar sobre esto. El 90% de los participantes dijeron que sí, que verían cualquier cosa que yo suba, porque encuentro la manera de hacerlo entretenido. Lo cual se los agradezco, porque que ustedes se entretengan con esto es más... Habla más de ustedes, quizás, que de mí. Y un 10% se dividía entre que no es algo que les llame mucho la atención, otros que no lo verían, o que mancharía o dañaría el canal, o bla, bla, bla. Ahora, digamos que ganó una mayoría con el 90%, tanto en Instagram como en YouTube. Sin embargo, hago esto, reitero, como una prueba. Si tiene tres visualizaciones y cuatro comentarios, claramente no es por acá. Y seguramente el otro que tengo filmado directamente lo borro, o me lo guardo como un recuerdo para mí. Pero tal vez se me ocurre, quizás alguno de ustedes piensa en incursionar en algo de esto, quizás no directamente en YouTube, quizás pasar a otro tipo de plataforma, o les interesa la parte de podcast y quieren saber qué micrófono uso, cómo lo conecto, alguna cosa quizás más básica, o qué comprar, o con qué presupuesto hay que contar, cosas así. Creo que un montón de YouTubers solo les hizo alguno muy bueno. Por ahí está más enfocado en la creación de contenido únicamente motor-taller, lo cual está buenísimo. Y no sé si algún otro del rubro ha hecho algo parecido. Yo, si les interesa, puedo hacer algo, pero obviamente relacionado a lo que yo hago. Tengo parte en esto de acá, parte en lo que hago en el taller, etcétera. Y por ahí, por la formación mía, más enfocado en tema audio. Que si bien no es todo lo que me gustaría tener, es algo bastante bueno y económico para poder hacer este tipo de cosas. Y, por supuesto, no tomen esto como la única verdad. Es lo que yo logro con estas cosas. Y seguramente alguien más capaz pueda lograr mejores, o tal vez pueda lograr lo mismo con menos inversión, o no sé, hacer las cosas en forma más práctica. No me cabe la menor duda, porque si me preguntan, por ejemplo, con qué edito yo, ninguna de las personas que está trabajando o que está creando contenido utiliza los editores que uso yo. Y probablemente el que esté fuera de sincro sea justamente yo. Pero a mí me sirve, me ha resultado fácil. Y me ha resultado práctico, que es, por lo acotado de mi tiempo, algo necesario. Y, por supuesto, que los invito a, cuando ven este tipo de cosas, a aprovechar y aprender de mis errores para no cometer los mismos. Ya me equivoqué yo. No caminen por el mismo lugar que ya saben que no hay que ir. No hagan esa tara de, ¡uh, rompí el auto porque le puse un turbo muy chico! Y yo también quiero hacer lo mismo. No, no, ya está. Eso evítalo. Entonces, bueno, acá hay que tratar de caminar por el lugar, al menos no por el lugar donde yo ya me accidenté, o tomar las precauciones para que a ustedes les vaya un poco mejor. Esa sería la enseñanza que me gustaría que pase. Así que, bueno, por acá corto este video. Y no se olviden, si les interesó o si les gustó comentar lo que les parezca relevante. Tal vez eso sirva para nutrir el próximo video. O reitero, la falta de interés, que también se las agradezco, o la genuina manifestación de que no les interesa en lo más mínimo, lo utilizaré para saber si subo el próximo video o ni me gasto. Y está totalmente bien. Ustedes no están obligados a decir que les gusta algo que no les gusta. Ah, y por las dudas. La gente de Pirallines son amigos de la casa. Y las herramientas que ven en el canal, porque sí, cada tanto hay un descolgado que me dice, eh, vos te veo haciendo historias y propaganda. Es publicidad. De gama y nunca mostrás herramientas de gama en el taller. Les recuerdo, chicos, que muchas veces lo que ustedes vean que todavía ni siquiera tiene estos colores en el taller. Disculpa, ¿por qué esa máquina no es gama? Hay gama. Hay gama. Lo explico en los videos que vos no ves. En los videos que yo hago y vos no ves, explico que muchas de las herramientas que ven en mi canal todavía no son gama. Son gama. Son de las pruebas. Son de las pruebas previas. Es una muestra de las que se evalúan antes de que tengan vida serie como producto. Entonces, sí, todo lo que ven en el taller es gama, solo que todavía esa máquina no lo sabía. Estoy enamorado del nuevo taladro. Chicos, compren gama. Igual no lo van a comprar en color naranja porque esto no es uno real todavía, pero va a ser esto. Cómprenselo. Cuando salga este video seguro ya está. Eso es rojo. No importa. Matías no entiende esto. Para él es azul. Gracias por llegar hasta acá. Les mando un abrazo. Suscríbanse, compartan lon y activen la campanita. Chau. El que persiste, cobarde, el que se va. El premio no lo dan por intentar. Me pregunto, si es mejor dejar. Pido fuerza en lo que puedo, paciencia en lo que no, en algo que me diga cuál es cuál. Me pregunto, si es mejor dejar. Dar media vuelta. Para poder avanzar. Dar media vuelta. Para poder avanzar. Dar media vuelta. Y se me ocurrió en algún momento terminar de limpiar el sótano y abicud... ¡Ale, bro! 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 Pondría este otro, que está sin armar, también de led, acá. Entonces tendría dos luces, una casi a cada lado de mi cabeza. La que estaba guardada, porque estaba plegada. Más abajo. Así. ¡Tuc! Me siento dura la exploradora. ¿Dónde deje...?